Anuncian marcha contra Trump en todo Estados Unidos. Como están amigos, bienvenidos a Noticias Importantes, su día informativo. Las manifestaciones se concentrarán en su apoyo al juicio político contra el presidente estadounidense. Temas como los derechos de las mujeres, un mayor control de armas, el cambio climático han traído en masa a los manifestantes a la calle durante el primer periodo presidencial de Donald Trump. Pero hasta ahora había faltado una causa prominente, el juicio político. Si bien algunos grupos liberales han estado abogando por el juicio político de Trump durante más de dos años, han habido pocas protestas públicas a gran escala exigiéndolos. Los activistas desean cambiar tal situación ahora. Una coalición de grupos liberales anunció el viernes que patrocinará una serie de marchas en todo el estado a favor del juicio político, incluyendo una en Washington DC. La gente actúa como piensa que puede marcar la diferencia y por mucho tiempo, una gran parte de la mayoría silenciosa a favor del juicio político pensó que esto no iba a suceder, dijo David Siever, un director de la campaña Move On, un grupo liberal que participa en las organizaciones de la marcha. Queremos mostrar que esto no es solamente algo marginal, que no solo son demócratas en Washington. Si bien aún se desconoce cuándo se llevará a cabo las protestas, Siever subrayó que podrían ocurrir la noche antes de que la Cámara de Representantes realice una votación formal para el juicio político. Actualmente la Cámara se encuentra en las etapas iniciales de la investigación de juicio político, tomando declaraciones a puertas cerradas y no se han programado audiencias públicas ni votación. Estas movilizaciones públicas se empiezan a gestar años después de medidas de presión de menor escala de grupos como Move On, el cual irónicamente fue creado para combatir el juicio político a la ahora expresidente Bill Clinton en 1998. La organización y otras han exhortado a quienes se encuentran en sus listas a contactar a los demócratas en la Cámara de Representantes, a congregarse en sedes de ayuntamientos y a nombrar el pasado receso de agosto como agosto de juicio político a fin de presionar a los representantes de sus distritos. El grupo Need to Impeach, creado por el multimillonario liberal Thomas Sayer en octubre de 2017 antes de convertirse en un aspirante a la candidatura demócrata a la presidencia, alzó carteles panorámicos en distritos demócratas y sostuvo más de 50 reuniones en ayuntamientos centradas en el tema del juicio político. Congreso gana una partida doble a Trump. Una corte dice que el impeachment es legal y le da acceso a las evidencias de Russiagate. Un juez federal ordenó al Departamento de Justicia que entregue al Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes que entregue los testimonios recogidos por el gran jurado durante la investigación sobre injerencia de Rusia en las elecciones de 2016. Los demócratas en el Congreso se anotaron este viernes una doble victoria ante el presidente Donald Trump al lograr que el Tribunal Federal les autorizara acceso a la documentación recabada durante dos años de trabajo por la Fiscalía Especial, especial dirigida por Robert Mueller y que investigaba la injerencia de Rusia en la campaña presidencial de 2016 y la no demostrada coordinación con la campaña republicana. Además, la juez, Barry Howell, dictaminó que el proceso de investigación para juicio político que lanzaron hace poco más de un mes los demócratas en la Cámara de Representantes es válido aunque no haya convocado un voto en pleno para autorizarlo, como se había hecho en procesos anteriores. Incluso en casos de impeachment presidencial, una resolución de la Cámara nunca ha sido, de hecho, requerida para una investigación de impeachment, indicó Howell en su decisión con lo que desechó los argumentos de la Casa Blanca y el Partido Republicano que calificaban de ilegal el proceso por no haber sido autorizado mediante el voto pleno. En su fallo, Howell ordena al Departamento de Justicia aportar antes del 30 de octubre todas las posiciones de reporte del fiscal especial Robert Mueller sobre una investigación de inferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 que fueron editadas relacionadas con la restricción del gran jurado antes de que se iniciara la investigación para juicio político a raíz de la denuncia sobre la llamada del presidente Trump a Ucrania en la que pidió el favor a su colega Zelensky de investigar al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo por negocios que este último tuvo en el país. Los demócratas pedían conocer el trabajo entero de Mueller para el proceso de investigación del presidente que llevan a cabo varios comités. Uno de los argumentos en los que se basó Howell para tomar la decisión fue la carta enviada por el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollón, al Congreso informando que el ejecutivo no colaboraría en la investigación. Echos del caso Watergate, un portavoz del Departamento de Estado, dijo a The Washington Post que están revisando la decisión, aunque es muy probable que se presente una apelación a una corte superior. La jueza Howell citó en su fallo que el caso de Haldeman versus Siria en 1974 cuando el ex jefe del gabinete Richard Nixon, Von Haldeman, intentaba evitar ser procesado por el fiscal John Sirica como parte del caso de espionaje de las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate. En esa ocasión, se determinó que los procedimientos del juicio político en el Congreso están exentos de la regla del secreto de los grandes jurados. Los abogados del Departamento de Justicia sostienen ahora que aquella decisión tuvo que ser basada en una interpretación ambigua que no es válida, aunque eso es materia de que se debe determinar en una corte legal y que los materiales del gran cujurado en el caso de Watergate no debieron ser entregados al Congreso. Siguiendo con las noticias, Donald Trump sugirió a Tim Cook que el botón del iPhone era mejor que la pantalla completa. El presidente de Estados Unidos lo hizo a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica ahora con un tuit dirigido a Tim Cook, director de Apple, en el que mencionaba que el botón del iPhone era mucho mejor que el deslizamiento de los dedos que actualmente tienen los dispositivos celulares. El mandatario de Estados Unidos es un asiduo usuario de Twitter donde ha causado controversia y que ahora escribiera al CEO de una de las compañías norteamericanas más importantes del mundo generó revuelo entre sus seguidores. Las respuestas tras el mensaje en su cuenta de Twitter generaron opiniones divididas. Hubo seguidores que lo apoyaron y pidieron que regrese el botón de iPhone mientras que otros acusaron de no querer que la tecnología evolucione. Incluso surgieron imágenes donde ponen a Trump como un desconocedor de la tecnología. Otros indicaron que debería estar trabajando en lugar de escribir tweets sin sentido. Por su parte, los que defendieron al presidente indicaron que el botón de iPhone era una característica de los celulares Apple. Además, señalaron que era más amigable para los usuarios. No es la primera vez que Trump protagoniza algún episodio curioso con Apple y Cook ya que en marzo pasado se refirió al director de la compañía de tecnología como Team Apple. Posteriormente, aseguró que lo hizo intencionalmente para ahorrar tiempo. En la creciente mesa redonda de los ejecutivos de negocio y mucho después de la presentación formal de Team Cook de Apple rápidamente me referí Team más Apple como Team Apple como una manera fácil de ahorrar tiempo y palabras, explicó un mandatario. El iPhone X fue el dispositivo de Apple que marcó la desaparición del botón físico de los celulares y que fue lanzado en septiembre de 2018, mientras que el modelo 11 se lanzó hace un mes y sigue con la tendencia a utilizar solo la pantalla. Donald Trump ha convertido su cuenta como su principal aliado para gobernar. George Shulakov, profesor de la Universidad de California, ha dicho que existe una estrategia de cuándo y qué tuitea el presidente. De acuerdo con el estudio, el presidente de Estados Unidos maneja cuatro distintos tipos de tweets, estableciendo de marcos preventivos, es decir, adelantarse a las posiciones de los demás, la desviación de la atención, buscando expandir cortinas de humo, cambiar la dirección de la información, atacar al mensajero y posicionarse como única fuente de información fiable y testear la opinión pública acerca de un tema. Trump está usando Twitter un poco como en campaña, trabajando con impacto, con anticipación. La comunicación del gobierno suele ser más reactiva, más lenta, más reflexiva, explicó Imara Aguilar, consultora de comunicación política. No podemos saber exactamente si hay una estrategia. El carácter impredecible de Trump y su incapacidad de encontrarse pautado bajo un patrón hace difícil de que haya una estrategia programada, explicó Anthony Gutiérrez Rubí, asesor de comunicación. Trump no ha sabido diferencial entre su perfil personal y el del cargo que ocupa, dijo Gutiérrez Rubí. Trump también utiliza Twitter para saltarse a la prensa como tradicional fiscalizadora de la actividad política. Se escudan las ideas de transparencia de Twitter para romper el esquema clásico de control de la política a través de los medios de comunicación, dijo Aguilar. Y no solo para eso, sino también para soslayarlos y establecer un vínculo emocional muy importante con sus simpatizantes. Siguiendo con las noticias, Trump dice que irá a un partido de la serie mundial y los nacionales invitan a un crítico suyo para realizar ese primer lanzamiento. El célebre chef español José Andrés, un crítico severo de las políticas migratorias del presidente, lanzará la primera pelota en el partido número 5 de la serie mundial que podría realizarse en Washington DC. Este viernes, el equipo de los nacionales de Washington anunciaron que el célebre chef José Andrés hará el domingo el primer lanzamiento del quinto juego de la serie mundial de béisbol que disputan los Astros de Houston, con lo que coincidiría con el presidente Donald Trump, quien ya anunció que estaría ese mismo encuentro. José Andrés dijo sentirse honrado por la invitación en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, aunque expresó su deseo de que el equipo de la capital haya logrado asegurar la serie días antes, el sábado, y por lo tanto no haya necesidad de un quinto juego. La tarde de jueves, el presidente Trump anunció que piensa ir al evento al quinto juego, el último que se disputaría en la capital, si es que la serie tiene que regresar a Houston. Aunque dicen que la política y el deporte no se mezclan, en este caso es inevitable destacar cómo una celebridad es invitada al máximo juego de honor, mientras que el presidente es de Estados Unidos, no recibe una cortesía similar, más notable aún tratándose la primera vez que la franquicia de los national desde que se estableció en la capital en 2005, y la primera final de béisbol de grandes ligas que se ve en la capital en casi ocho décadas. Pero es posible que la coincidencia entre Trump y José Andrés no llegue a producirse, si los national ganan los dos primeros juegos y con ellos se lleven el trofeo, que gana el que gane 4 de 7 juegos. Los dos primeros encuentros en Houston fueron para el equipo de Washington, y ahora jugando en casa podrían contar con tal energía suficiente para imponerse en las próximas dos citas, finiquitando la serie sin derrotas. La sacrosanta estadística béisbolística le da la esperanza a los seguidores de los nationals porque indica que en la mayoría de los casos, los equipos que pierden sus dos primeros juegos en casa no logran remontar la cuesta y terminan perdiendo la serie musica. Si el contenido es a tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy, nos vemos en el siguiente informe. Gracias. 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 Gracias.